El bosque ofrece en Antequera dos centros de educación infantil, así tienes la posibilidad de elegir el que esté más cerca de ti. Nuestras maestras, personal altamente cualificado, enseñan a los niños, mediante el juego, a relacionarse con su entorno. En el bosque recibimos a niños de 0 a 3 años, agrupándolos en aulas individuales, siempre pensando en su comodidad y bienestar. Pequeños y grandes disfrutan de numerosos juegos y juguetes, dentro o fuera del patio de recreo. Insertamos las nuevas tecnologías en su día a día, lo que facilita su futura formación. La alimentación es algo muy importante, por ello cocinamos a diario productos 100% naturales, garantizando que los más pequeños crezcan fuertes y sanos. Cuando hay que descansar, en el bosque, contamos con confortables aulas en las que echar una placinquera siesta. Solicita información sin compromiso para la matrícula de tus hijos. Te esperamos en el bosque. No te esperamos en el bosque. No te esperamos en el bosque. Empecemos en el bosque. Gracias. 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 los cultos en tu honor de este año 2014 te pedimos que te seamos fieles acompañándote que realmente tú nos sigas bendiciendo y protegiendo y que te sentamos cercano en nuestras vidas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hagas en tu voluntad en la tierra en el cielo ganos sueños de tu mamita de la vida perdóname por la sugencia como también nosotros perdonamos por la sufección no nos dejes caer en la educación que vivimos en tu mamá no nos dejes caer 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 en tu mamá Gracias. 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 Gracias.